Bueno gente, bienvenidos todos a un nuevo video de Fortnite que en este video les voy a traer una partida que estaba jugando Scrims con ustedes que para los que no saben, Scrims son partidas que ustedes entran todos al mismo tiempo a un Discord entran todos al Discord y una persona cuenta del 3 al 1 y cuando dice ya, todos apretan play al mismo tiempo y hay una gran posibilidad de que les toque la mayoría en la misma partida así que eso es lo que yo estoy haciendo los fines de semana con ustedes si quieren hacerlo y jugar contra mi en la misma partida y eso, ya saben, pásense por Twitch que es CodeGamingTV déjenme el follow ahí y se pasan de vez en cuando y en algún momento seguro juegan contra mi así que eso amigos, pero decirles que en esta partida yo voy a tener 170 de ping porque ya saben que todos mis viewers, la mayoría al menos son de Argentina y juegan en servidores BR, yo juego en NA porque vivo en Canadá así que voy a jugar con ping, pero bueno, la pasé bien, la partida salió muy buena y el 1 vs 1 final es contra un viewer, así que espero que les guste mucho ya saben, dejen un like, comenten y eso amigos, síganme en Twitch que seguro se pueden pasar por alguna partida y jugar contra mi así que eso amigos, chau ¿La del team? No, no vengas pa' acá, te digo en serio ¿A dónde está? Ah, no, no estoy ahí No, no se va a hacer team boludo, déjenme boludo No, pa' cagarlo a tiro Man, acá caen... Oh, no, acá caen tres boludo, que nazcan No, no, no estoy en la mierda No, no, no estoy en la mierda Ah la mierda, nice Rodro está en esta, mira el chat Nooo, Rodro ¿Qué pasó? No, Rodro está en esta man No, man, la peor partida de mi vida, eh Te lo juro Menos loot que emitió el que toca un poquito la flauta, boludo Comprate unos ojos, boludo Nada, no estoy viendo una mierda, no sé qué pasa, boludo Uff, se están dando candela, era buena, bro Menos un par de paredes, brother No puedo ni editar, boludo Uff, man, amulás hasta el grande que te mate Perdón, perdón, te vi que te vi la mierda, boludo Te vi muy poca vida, que te voy a morir ¿Se dan cuesta? O sea, lo del stream debe estar flipando lo lento que soy para editar con este ping Mateo, no estoy fuera, amigo, nuevo canal, nuevo video para acá No, amigo, ven de la zona, boludo, qué gil que soy Mateo, hay no A uno de vida, querido amigo Mateo, marchicia Creo que yo estaba pdpando con el tránsito luchoso acá en tilte Ah, vos eres el tilte Sí Sí Yo tendré quien de la milita negra Nooo, amigo Qué tiro me pegaste, boludo Sí, era vos Eh, antes me he dejado 30 de vida, man Eh, ¿se fue del etiado luchazo el mejor de Argentina? ¿Encima? ¿Nincha Arch? Me metió un tiraco que no había aquí, yo, boludo Me abrió el... Verifrick, por la espalda agarrás cagón de mierda, te puse vaino crecha Encima yo me mandé el luchazo pensando que no había nadie, boludo No, yo estoy vivuchi Ahí están, aquí quedan 7 Aquí quedan 10 Están ganas de batería, hermano Hay uno que se puso farme, a meta la carita, boludo Tenía 800, 800 meta Uhhh, kamikrazy, este que es, boludo Lo que hizo fue cualquiera Yo no maté a ninguno de la de Scream todavía Bueno, este creo que sí era de la de Scream, porque me está afecteando Tampoco lo maté tan raro, la verdad ¡No! 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 ¿Querés PvP? ¡No damos, brud! ¡No damos, cabón! ¡No damos, cabón! ¡No damos, cabón de mierda! ¡Tranquilo, tranquilo! ¡No hay ningún tipo de problema acá en la de Scream. ¡No damos! ¡No damos! ¡No damos! ¡No damos! ¡No damos! ¡Ah! ¡Ese! 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 ¡No me la meto en prendida también! ¡Berry Freak! ¡Dale candela nomás! ¡Yo me fui! ¡Ja ja ja! ¿Qué ha pasado, Illo? ¿Qué ha pasado? Mira esto, luchazo A ver ¿Dónde está el pibe este? Lo vi, lo vi Lo me hice los huevos ¿Qué hace? Pichonea, eh No, un radro No lo ves, y gracias por el Chorjo Acá es el Chorjo ¿Dónde se metió, amigo? Rodro, Rodro Uy, amigo, 20% P.O.K.E.L.O.S. Me tiró al final, boludo ¿Moriste? ¿Yo? No, digo... Yo gané, eh Gané esta Ok, Verifrick ¿Vos te pillaste contra Rodro? Ahí Lo maté Ay, ay, ay Me parece, amigos, acá no tienen chance contra mí ¿Qué me parece, eh? No hay nadie No hay nadie No hay nadie No hay nadie Ok No hay nadie Ah, pero Verifrick tiene la zona Ah, pero Verifrick tiene la zona Cuidado, eh What the hell? Te cae uno atrás, Veri Atrás Man, déjalo jugar Ahí está él No le digas nada, man Ahí gasté mucho Ahí gasté mucho Ahí gasté mucho Uh, amigo Como te fuiste, che, eh ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado, Verifrick? No, man No, no 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 No, man, what the hell, man Oh, you're still in 5, what? No, man, what the hell, bro Very freak I was with 100 material, bro I was already there, I had to do nothing I was doing nothing, man I had to go down No I had to go down No I can't control No, man. No, man. No, man. No, man. No, man. No, man.